Bienvenidos a todos y muy buenas tardes. Gracias por asistir a este webinar de hoy sobre la gripe aviar en vacas lecheras. Gracias a todos nuestros colaboradores de hoy que se mencionan aquí. Para una orientación, los controles de webinar, por favor usar la caja de chat que podría ver a la izquierda ahí para ingresar tus comentarios y solicitar asistencia técnica. Y usar la caja de Q&A para ingresar sus preguntas para los corredores. Mi compañera María Vez estará disponible a responder a problemas técnicos y vamos a responder a las preguntas sobre el tema de hoy al final. Pero puede ingresar sus preguntas en cualquier momento. No más que vamos a esperar a responder hasta el fin. Yo soy Catalina Lutz, Caitlin Lutz, y soy una especialista lechera con el equipo de Noroeste Nueva York. Los otros oradores de hoy son mis compañeras de trabajo, incluyendo doctora Daniela González Carranza, una especialista lechera con el equipo de Nueva York Central, y doctor Samuel Alcain, un profesor de experimentaciones lácteas con la Universidad de Cornell. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a empezar con un resumen sobre la gripe aviar en vacas lecheras. Primero, probablemente haya oído llamar a este virus de diferentes maneras. Todos nombrados en la lista aquí refieren a la misma enfermedad. Entonces, a la izquierda hay los nombres en inglés y los en español a la derecha. Entonces, muchísimos de estos números refieren a, o todos estos nombraron, refieren a lo mismo. HPAI, H5N1, influenza aviar, influenza A, la gripe aviar, la gripe aviar en vacas lecheras, y virus influenza A bovino. Quería explicar brevemente el nombre H5N1. Se llama así por las proteínas de superficie que tiene el virus. Así que si ve otros tipos de gripe, como la gripe porcino, por ejemplo, tendrán otros números asociados, como H1N1. Tal vez ha escuchado de eso. Eso es la gripe porcina. Pero todos son tipos diferentes de gripe. Entonces, solo para clarificar, entonces todos entendemos lo mismo. Es nueve la gripe aviar. Eso es una pregunta porque estamos hablando mucho de la gripe ahora. Aunque está llamado mucho atención ahora, la gripe aviar no es un virus nuevo. Fue detectada por primera vez en Italia en 1878. Y por primera vez en los Estados Unidos en 1924 en la ciudad de Nueva York. La cepa que estamos experimentando en la vacas lecheras ahora, el H5N1, fue detectada por la primera vez en Estados Unidos en 2014. Y después de eso, otra vez más, había un gran problema con H5N1 en 2022. Y podía ver con los números aquí que millones de aves habían sacrificado durante estos brotes. Pero todo que he mencionado aquí fueron o afectaron no más los aves. Puede ver en la foto los pavos muertos por eso. ¿Y qué animales pueden afectarse en el virus? Entonces, si no es un virus nuevo, ¿por qué nos preocupa tanto? ¿Sí? Porque es la primera vez que el virus había detectado el rumiantes domesticados. Usualmente el virus está mantenido en la población que puede ver en rojo aquí, las aves silvestres o acuáticas. Y lo pasan a las aves domesticadas. Y de ahí a mamíferos silvestres. Entonces, había detecciones de H5N1 en zorros y un zorrillo en el estado de Nueva York, en el pasado. Entonces, eso no es algo nuevo. Pero en marzo confirmaron el virus que había detectado el virus de H5N1 en vacas lecheras en Texas. Y también cinco cabritas por la primera vez en cabras en Minnesota. Entonces, todo eso es algo nuevo. Entonces, esos en círculos rojos son los que sabían que podía infectar el virus, como expliqué. Ahora vamos a hablar más de la situación que estamos experimentando ahora en las vacas lecheras. Entonces, ¿qué pasó? En febrero, lecherías en el norte de Texas empezaron a reportar grandes números de vacas enfermas a la vez. Por ejemplo, si un rancho usualmente tenía cinco vacas enfermas por día. Ahora estaban encontrando 50 por día. Diez veces más. Y en total, aproximadamente el 10% del ato enfermaba. Eso es una foto a la izquierda de abajo de una lechería en Texas. Entonces, puede ver que son muy diferentes de la lechería que tenemos aquí en Nueva York. Son más abiertas, más accesos a las aves también. Los signos clínicos. Los ranchos vieron una bajada gigante en producción de leche y en el consumo de alimento también. El 25% bajada en consumo de alimento. También la foto se muestra la leche que encontraron aquí a la derecha, muy espesa, como calostro. También unas vacas tenían un fiebre leve y descarga nasal. Por suerte, apenas se vieron muertos. Tampoco observaron signos en terneros, novillas, vacas secas, toros o ganado de engorde. Pero encontraron los signos en vacas en lactación. Todavía están estudiando el virus en laboratorios para ver si este tipo de animales pueden tener el virus sin mostrar signos. Los paseros, vacías, vacas secas, toros y ganado de engorde. También las lecherías en Texas vieron que había muchas aves silvestres muertas alrededor de su finca. Y gatos muertos también en los ranchos, quienes consumieron leche cruda. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ahora han encontrado el virus en nueve estados. Los que están rosados aquí en la mapa. Y en 49 actos hasta hoy. Cada día estamos actualizando. Han probado muestras de leche en varios actos en Nueva York en el último mes y no han detectado el virus hasta ahora en Nueva York. ¿Pero por qué ha propagado tanto? Principalmente hasta ahora pensamos que el virus ha propagado con el movimiento de vacas infectadas. Pero también no es posible decir que no está moviendo con aves también. Usualmente eso es parte de cómo provoca el virus. Entonces, ahora mi convenio de trabajo, Daniela, va a hablar más de la bioseguridad. Voy a decir muchísimas gracias y les dejo con la idea de que para protegernos a nosotros mismos y a nuestros datos, tenemos que trabajar como un gran equipo. Muchísimas gracias y te lo paso a Daniela. Gracias, Katelyn. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Se puede ver bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniela González Carranza y médico veterinario subtecnista. Soy de México y ahora trabajo con el equipo central como especialista en manejo lechero del equipo de Cornell Cooperative Extension. Entonces, yo les voy a hablar un poco más de, bueno, cómo prevenimos este virus del que ha habido muchas noticias últimamente. Y antes de eso, me gustaría que nos regresáramos un poquito a saber, bueno, en dónde voy a encontrar, dónde se encuentra este virus. Así como Katelyn lo mencionó, vemos que los animales se enferman, que pueden bajar su consumo de alimento, que pueden, este, de hecho hay unos que luego muestran como moco o algún tipo de enfermedad respiratoria. Pero el más característico, como lo vimos en la presentación de Katelyn, fue una leche amarillenta como tipo calostro, como si fuera calostro, como si fuera mastitis. Y lo que han, este, confirmado recientemente es que el virus se encuentra en muy grandes concentraciones, en altas concentraciones en la leche cruda. Es decir, la leche que, este, no ha sido hervida, no ha tenido ningún tipo de tratamiento de temperatura, de temperaturas altas o bajas. Es decir, la leche que está en, básicamente en el rancho, ¿no? En el cuarto del tanque de leche, la leche que le damos a los otros animales que luego tenemos ahí, el gatito que es la mascota, el perro. Se ha encontrado ahí en el equipo de ordeño. También en vehículos o en todos los objetos que tenemos, básicamente, en el cuarto de ordeña, como son las cubetas, los guantes, las mamilas y la leche, por ejemplo, que le damos a las becerras, que muchos ranchos ya la pasteurizan, pero unos no la pasteurizan. O sea, no le dan ningún tipo de tratamiento de que se hierve la leche o nada. Entonces, esto es clave porque ya sabemos que en el rancho hay que cuidar, entonces, mucho en dónde cae esa leche cruda, que sabemos que tiene altas concentraciones de este virus. Y quiero compartir estas imágenes, que son imágenes de animales que fueron muestreados y que, a final de cuentas, fueron positivos a estar contaminados con este virus. Estas imágenes, gracias, fueron compartidas por la doctora Alicia Fry, del Centro de Diagnóstico de Salud Animal de la Universidad de Cornell. Y si lo ven ahí, ahí se ve claro cómo tenemos unas muestras que se ven mucho como calostro y otras que simplemente se ven como si fuera, pues sí, un tipo de mastitis, pero leche anormal. Este es uno de los únicos laboratorios en la parte del noroeste de Estados Unidos, de Nueva York y del noroeste, que están autorizados para llevar a cabo este tipo de pruebas. Entonces, si un rancho manda estas pruebas a este laboratorio y dicen que se encontró algo de virus, ya después se manda a otro laboratorio más a nivel federal. Pero entonces, para que aquí tengan una imagen, sí, una imagen visual de cómo se ve esta infección en la leche. ¿Qué es lo que podemos hacer si ya tenemos o tenemos sospechas de que en nuestro rancho puede estar en riesgo? Antes que nada, es la bioseguridad. Y bioseguridad básicamente se refiere a medidas prácticas, a cosas que hacemos, que incluso ya hacemos todos los días y que se nos quedaron muy presentes a partir de la pandemia de COVID y que ya hacemos todos los días que no solamente nos ayudan contra este virus, sino contra muchísimas otras enfermedades que los ranchos tienen. Son medidas para evitar que estos virus, microorganismos entren al rancho o que se esparzan dentro del rancho o que incluso los esparzamos fuera de ese rancho a otros ranchos, ¿no? Y hay diferentes niveles. Hablando específicamente del virus de la influenza aviar con el que ahorita estamos enfocándonos más, hay diferentes niveles. Primero, el control de aves, porque como Caitlin mencionó, son la mayor fuente de infección a partir de las heces de las aves, aves silvestres y otros mamíferos o animales silvestres. Control de esos mamíferos alrededor. Y esto también control de, por ejemplo, gatos y perros, que de nuevo es muy común verlos en el rancho, pero hay que tener un control. Control de las personas que ingresan al rancho, ya sean veterinarios, técnicos, consultores, etcétera. Y yo me voy a enfocar un poquito más a las medidas que hacemos dentro del rancho. Las medidas que si tú tienes contacto directo todos los días con los animales, ¿tú qué puedes hacer para prevenir que este virus entre y que se esparce? Dentro del rancho, lo primero es enfocarnos en lo de la leche cruda, ¿no? Porque ya sabemos que hay altas concentraciones del virus. Entonces, es muy importante los guantes para ordeñar y el lavado de manos. De nuevo, es algo que ya hacemos, pero hay nada más que reenforzarlo todavía más. Por ejemplo, en esta imagen, a la hora de despuntar las vacas, siempre hay que tratar de que cuando despuntamos nada de la leche cruda nos caiga en los guantes. Hacerlo de manera muy limpia para que si después despuntamos a otra vaca, pues nuestros guantes no tengan esa leche con esas concentraciones de virus y que se la pasemos a la otra vaca. Algo que ya hacemos también muy seguido y que hay que hacerlo bien es el lavado y desinfección de botas. No solamente de los lados, sino también de la suela, de parte abajo de la suela. Y para esto después voy a mencionar, pero hay que poner atención a cuánto tiempo de contacto con el desinfectante le estamos dando a la bota o a los materiales para desinfectar. Hay ciertos desinfectantes que tienen diferentes, digamos, tiempos de acción. Entonces hacerlo de manera correcta. Claro que también juega un papel muy importante el lavado y desinfección de equipo y de ropa. Pongo los ejemplos más comunes de los overoles que son de esta tela que se puede lavar y enjuagar muy bien. Porque también es muy común que a veces pues llevamos nuestra ropa normal o la llevamos y la usamos todas las semanas sin lavarla. Pues no es lo adecuado porque si estamos en esa exposición constante al virus, lo único que estamos haciendo es quedarnos con ese virus por todo ese tiempo. Entonces un cambio constante de la ropa o un lavado y desinfección de esa ropa. Como también lo mencionó de nuevo Caitlin, las aves es una parte muy importante de cómo se está esparciendo este virus. Entonces evitar pisar o caminar por donde vemos que hay muchas heces de aves porque por ese método se transmite. Entonces si nosotros pisamos y vamos después al área de las becerras o vamos al área de las vacas o algo, pues nada más estamos esparciendo eso. Evitar pasar por esas áreas y también mantener una limpieza constante de bebederos y de cubetas que a veces vemos que tienen ahí adentro del bebedero las heces. Entonces cortar estas fuentes de transmisión. Y lo digo porque muchos de los ranchos no es solamente un solo sitio, sino tienen otros sitios. Tenemos un rancho que está ordeñando las vacas, pero tienen otro rancho tal vez las vaquillas y en otro las becerras. O tienen diferentes ranchos con animales que se están ordeñando. Entonces es muy importante mantener esas áreas, incluso si se puede, personal designado para cada uno de los sitios para evitar la transmisión de sitio a sitio. Y si, por ejemplo, tú vas a todos esos sitios todos los días, que tengas tu ropa para cada uno de esos sitios, tus botas para cada uno de esos sitios o simplemente hacer la desinfección de manera adecuada para de nuevo evitar que se transmita y se propague esto dentro de los diferentes sitios. Con esta enfermedad también es muy importante hablar de la bioseguridad personal porque con la influenza aviar se diagnosticó un caso en un humano. Es decir, sabemos que es una enfermedad zoonótica que se puede pasar del animal al humano. En este caso de la vaca lechera a un humano fue a partir de una persona que estuvo en contacto muy directo con un animal enfermo. Solo ha sido un caso de infección confirmado y el único signo clínico que tuvo esta persona fue conjuntivitis. Se recuperó y no hay un reporte de que esta persona o de que se pueda transmitir de humano a humano. Hasta ahorita, con esta influenza aviar que vemos en ganado de lechero, solo ha habido un caso y no se ha transmitido de humano a humano. Entonces, por eso hablo de la bioseguridad personal. Y las cosas más comunes o que pueden tener mayor impacto, claro, pues tenemos aquí esta imagen con la cofia, con cubrebocas y todo, pero muchas cosas ya las hacemos, ¿no? Los guantes es algo que ya estamos más acostumbrados a traer todos los días, las botas. Lo ideal para esto sería evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con los guantes sucios, ¿no? Si estamos en la ordeña, pues evitar llevar los guantes a la cara, lavarse las manos o cambiarse de guantes cada que va a entrar el corral de las vacas enfermas. Y una buena opción sería también usar los dentes de protección. Y ya para finalizar, nada más es importante que tal vez se tomen cinco minutos de su día o menos para leer qué productos sí pueden actuar y ayudarnos de manera efectiva contra este virus. Muchos de los productos que ya utilizamos sí actúan contra este virus, pero hay que leer bien si lo estamos diluyendo de forma adecuada. O sea, leer la etiqueta del producto comercial. Hacerlo de manera correcta, quitándonos primero la tierra de las botas, que esté bien diluido el producto y dándole suficiente tiempo al producto para que actúe y para que se infecte de manera correcta. Designar las áreas sucias y limpias en cada uno de los cuartos donde nos lavamos las botas. Y también, muy importante, evitar mezclar los productos, porque a veces si mezclamos un detergente con otro y así, creemos que lo estamos haciendo muy bien, pero hay veces que se inactivan y no terminamos haciendo una correcta desinfección. Y con eso, pues cualquier pregunta, ahí me pueden contactar por correo, por celular. Y sí, muchas gracias. Sam, si quieres continuar. Déjame un momento aquí para enseñar el screen. ¿Lo ven bien ahora? Ahí está. Sí. Bueno. Samuel Alcayne aquí. Sí, discúlpame si me faltan unas palabras, pero soy un profesor aquí en el Departamento de la Ciencia de los Alimentos y estudio la microbiología de la leche. Y hoy voy a hablar un poquito sobre la leche y este gripe aviar. ¿Cómo podemos controlar este gripe en la leche? Pues hay una regla aquí en los Estados Unidos que se llama el PMO, Pasteurized Milk Ordinance, que está cumpliendo 100 años este año de ser usado aquí en los Estados Unidos para hacer leche saludable, ¿no? Y trabaja porque hay dos requisitas muy importantes. Número uno es que si vamos a hacer leche para la gente a tomar, no podemos usar la leche que parece anormal o que viene de una vaca enferma. Porque si la vaca está enferma, ¿no? Quizás tiene algo que nos va a enfermar también. Entonces no queremos esa leche. La segunda parte es pasteuración, que es un método de hervir o cocinar la leche por un tiempo y a una temperatura especificada, ¿ok? Y esa combinación de temperatura y tiempo lo hemos estudiado y sabemos con esos tiempos que va a romper o matar la bacteria y los virus que son peligrosos para la salud. No mata a todo, pero a los que son peligrosos sí lo matan. En las factorías que están ahí haciendo la leche, cada día tienen que recordar el tiempo y la temperatura y cada 90 días un inspector del estado viene a confirmar que todo lo han hecho bueno, ¿ok? Y esos dos requisitos son como hemos hecho leche saludable por 100 años. ¿Ok? Y por eso, ¿por qué tenemos que tener leche de una vaca que no está enferma? Ustedes, si están trabajando allí en la finca, si ves a esa leche que nos enseñó Daniela en unas fotos ahí, que si tiene un color raro o una forma raro, dígalo a alguien para que no lo usan y lo destruyan, ¿ok? Now, quizás he oído, hey Sam, he oído en las noticias que me está diciendo que esta pasteuración destruye al virus. ¿Por qué están diciendo que hay virus en la leche aquí en el mercado? Pues, lo que pasó es que la FDA fue a los mercados y compraron como 300 botellas, la mayoría de leche, algunos eran de queso, y hicieron pruebas para ver si podían encontrar pedacitos del virus. Ok, y encontraron pedacitos del virus en casi 20% de las botellas, o casi uno en cinco. Pero no era una sorpresa porque, again, ya sabemos que este hirviendo de la leche va a romper el virus. Y cuando lo rompe, como que si rompe un carro o algo como eso, nos queda pedacitos. Y eso es lo que encontraron, pero esos pedacitos no nos pueden enfermar. Y cuando buscaron para virus infecciosos, no lo podían encontrar. Y por eso era como un double check para estar seguro que esta pasteuración estaba haciendo lo que debe hacer. Y por eso sabemos que la leche ahí en el mercado está saludable. Y qué está pasando con la carne, ¿no? Nosotros aquí nos gustamos hacer steak, comer hamburguesas. Pues el Departamento de Agricultura aquí en los Estados Unidos, también como la FDA, salieron a los mercados y probaron carne molida y también buscaron por pedacitos del virus y no lo podían encontrar en esa carne. Para estar un poquito más seguro, la FDA acaba de decirnos que hicieron unas pruebas, hicieron hamburguesas y añadieron el virus y cocinaron las hamburguesas a 145 grados. So, un hecho de tres cuartos y a 165, que bien cocido. Y no encontraron virus infecciosos después de cocinar el carne. So, cocinando el carne también, y ya lo sabíamos con los huevos, porque esto también puede ser un problema con los huevos, que a cocinar los buenos destruye el virus y no hay problema, ¿ok? Y también Daniela nos dijo y nos enseñó que la mayoría del virus que está saliendo de estas vacas está en la leche y no en la carne ni en los músculos, ¿ok? Ahora, hay gente que le gusta tomar leche cruda o hacer quesos de leche cruda y eso ahora es un poquito de un problema, porque no sabemos qué cantidad del virus se puede comer o necesita comer para ponerse enfermo, ¿no? So, sabemos de los gatos que mencionaron allí en Texas que el CDC piensa que esos gatos se enfermaron porque tomaron la leche cruda de esas vacas y quizás casi la mitad de esos gatos se murieron. So, eso se pone que quizás no debíamos tomar esa leche cruda. Ya dijeron que hay una persona que se ha enfermado con esta gripe pero solo tenía ese conjuntivitis y ya está mejor. Pero, por si acaso, no deberás tomar la leche cruda. No debemos hacer quesos de la leche cruda. ¿Ok? Y si vamos a hacer quesos, debíamos hervir o pasteurizar la leche primero. ¿Ok? Y ya sabíamos antes de esta gripe que la leche cruda representaba un riesgo de la salud pública porque hay otras bacterias como la listeria, como la samonela que nos puede enfermar también. Y por eso siempre dicen que no debes tomar la leche cruda. Así es. Estás trabajando con leche cruda. Hay unas recomendaciones del CDC para la gente que está trabajando en los estados donde han encontrado este gripe y dicen que debes usar orales, delantal, quizás una máscara y gafas, guantes y botas. Y vamos aquí, estamos entrando al verano y eso es un montón de cosas de ponerse. Y mi opinión, yo diría que los más importantes serían los guantes, las botas y las gafas. Pero tiene que hablar con la gente aquí a ver lo que tienen para ustedes. Así, hay leche cruda de un animal que está enfermo, que sabemos que lo tenemos en la finca, que vamos a hacer con esa leche. Lo debíamos destruir en una manera que no se puede enfermar a otros animales, a los aves, a los venados, a otras vacas. El método preferido va a ser con calor, hervirlo, pero depende de lo que tienen allí en la finca. Si decidan dar la leche a los beceros, la leche tiene que ser pasturizada primero, ¿ok? Porque no queremos que las otras beceros se enfermen y pasan ese gripe, ¿ok? Y eso es mi overview aquí. Si tienes preguntas, me lo pueden hacer allí en el chat box. Ahora lo podemos abrir a las preguntas ahí. Muchísimas gracias a Sam y a Daniela para las presentaciones de estas con mucha información muy importante. También esto fue grabado y va a estar disponible en nuestros sitios de web o páginas de web y entonces podía compartir con tus compañeros o los ranchos con que trabajan. Ahora vamos a empezar con una de las preguntas y voy a pasar el micrófono a mi compañera BES. Ok, una pregunta dice ¿qué tiempo puede el virus sobrevivir en las diferentes superficies de agua, aire, estereocol, etcétera? Hay unos estudios que han enseñado que el virus puede sobrevivir horas o días en algunos como metales y en la agua, depende en la temperatura y el tipo de la material, pero puede sí sobrevivir por un tiempo en cosas. Y añadir eso no es una respuesta exacta, disculpa, pero añadir información que este virus está destruido como Daniela nos dijo antes con desinfectantes de tal vez cualquier desinfectante si está mezclada bien, ¿no? Es un virus un poco más débil que muchos otros y también puede sobrevivir por más tiempo como Sam dijo cuando está húmeda pero con mucho sol o si está seca no vive por tanto tiempo entonces depende Ok, otra pregunta dice ¿cómo podemos enviar muestras de vacas con mastitis para probar si tienen el virus? Entonces yo chequei con Rob que está aquí con nosotros para los detalles y aquí en Nueva York tenemos uno de los laboratorios que como Daniela nos dijo también pienso que están encargados de probar las muestras recibir las muestras específicamente con enfermedades nuevas o cosas así entonces es posible mandar muestras de mastitis al laboratorio en Itheka de Cornell pero es importante que usamos un ¿cómo se dice? un contenedor específico que tiene una tapa que tal vez Daniela puede obligar mejor pero que cierre bien sí es un poquito diferente a los contenedores que normal recipientes que normalmente vemos para mastitis porque este tiene una tapa que pues nada más se enrosca y tienen los mililitros que se deben de enviar y si no mal recuerdo debe de ser de preferencia tomada por un veterinario exacto y es gratis la muestra para probar la muestra es gratis pero necesita llamar a la veterinaria para probar la muestra entonces eso hay un costo con eso entonces buena pregunta gracias yo creo que esto es una pregunta que les sigue no ok otra más que que tratamiento es conveniente para las vacas con signos de la gripe entonces yo pienso que los actos que han experimentado este gripe están dando cosas para apoyar la vaca no hay un tratamiento específico Rob the question was what are what treatment for the for the avian influenza and I said I don't think there's any specific treatment but just supportive therapy would you add to that yeah yeah and that's that's what we're hearing for the for the veterinarians working with farms with affected cattle it's primarily supportive care because they don't eat and they they really don't drink very much there's just a lot of general oral rehydration and general supportive care and they don't eat and they don't much so it's just to support and monitor until they recover and they are recupering between 7 and 10 days Ok, yo creo que esta pregunta sí, fue de lo que estaban hablando sobre las muestras. ¿Qué tipo de diagnóstico ocupan ELISA, PCR, PCR? ¿Entienden esa pregunta? Sí, ¿qué tipo de diagnóstico en el laboratorio se hace? ¿Qué tipo de prueba? Si es ELISA o PCR. Sí, yo no pienso que están usando el PCR, pero, Rob, ¿están usando ELISA o PCR en el laboratorio diagnóstico para samples de milk? Creo que están comenzando con el PCR. Entonces están utilizando PCR. Esas son todas las preguntas que están en el chat. Si quieren añadir un poquito más, por favor, pueden utilizar eso donde dice pregunta y respuesta, question and answer para cualquier otra pregunta. Tenemos unos minutos aún. Si quieren poner unas preguntas ahí. Y también vamos a ingresar en el chat un enlace con un par de recursos para que puedan leer más si querían. Voy a hacer eso en unos minutos. Voy a hacer eso en unos minutos. Gracias, Rob, y Bess is putting our resource link in the chat. Mientras Bess está en el enlace está en el chat y vamos a tener de vuelta. Voy a decir que vamos a tener la presentación disponible en nuestras páginas de web. Si quería compartir con sus clientes, tus compañeros de trabajo, cualquiera. Y voy a decir muchísimas, muchísimas gracias a todos para asistir hoy. Tenemos una pregunta más. Ah, qué bueno, gracias. ¿Cuál es el primer signo visible de las vacas enfermas? Entonces, la mayoría están empezando con el mastitis, pero voy a decir cambios en leche. Entonces, leche espesa y como calostro, muy espeso y amarillo, como calostro. Y una bajada enorme en leche. Se bajan en leche y también en alimentación. Entonces, no están comiendo tanto. Otros han visto los actos descarga nasal, poco de febre, pero los más profundos, más comunes son con la leche. ¿Algo más que ustedes quieren añadir a eso? Pues no, no son signos muy específicos. Se puede confundir con otras cosas, pero la clave es que van a ver a muchos animales así. Entonces, va a ser fuera de lo normal. Y eso es lo que les podría dar la clave para sospechar de algo así. Sí, exacto, exacto. Como dije en la presentación, para repetir, que había, por ejemplo, uno de los datos compartieron sus números, y dijeron si había cinco vacas enfermas, un día, diez después, estaban encontrando 50 vacas enfermas. Entonces, diez veces más que normal. Entonces, eso es el señal para ustedes pensar. No hay más preguntas en este momento. No han llegado más. Entonces, si alguien piensa en otra pregunta más tarde, por favor, puede contactar a nosotros. Y muchísimas gracias de vuelta a asistir hoy. Y que tengan muy, pero muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.